Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh santo, oh santo, oh santo, oh santo. En el cielo, oh santo, oh santo, oh santo. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh santo, oh santo, oh santo, oh santo. Oh santo, oh santo, oh santo, oh santo. En el cielo.